contra la rebeldía policía el desalojo de los pocos indignados que quedaban en la puerta del sol de madrid ha reactivado el movimiento de protesta en pleno agosto los más de 20 heridos producidos en los disturbios y cargas policiales en el paseo de la castellana de madrid han soliviantado los ánimos del movimiento de protesta ahora las redes sociales sirven de cauce para decenas de convocatorias y manifestaciones durante todo el fin de semana en madrid valencia barcelona bilbao santander y pamplona la puerta del sol ahora está ya despejada la policía la vigila para evitar concentraciones el movimiento indignados atribuye a la visita del papa a madrid del próximo día 18 el repentino desalojo pese a la bajada estacional turística del paro españa no abandona el pedestal europeo de mayor índice de desempleo según eurostat los jóvenes menores de 25 años sufren un paro que llega al 46 por ciento más del doble de la media de la unión europea